Presenta, ANCAP Sarandí del G. Amigas, amigos, bienvenidos a las noticias. Estamos nuevamente para informarles a través de las redes sociales. Dos contenedores se adecuarán como batería de baños para el Parque Regules. Seguramente para octubre ya puedan estar listos. La información con Micaela Ortiz. Y varios vecinos y organizaciones sociales que realizan actividades aquí en el Parque Doctor Elías Regules durante mucho tiempo reclamaron nuevas baterías de baño. El alcalde ha dado a conocer que van a traer contenedores para realizar estas nuevas baterías justamente de baños aquí en el Parque Doctor Elías Regules y así terminar con la gran carencia que muchos vecinos y desde hace mucho tiempo vienen reclamando. No se hagan solicitaciones. Van a venir todos los contenedores pronto. Nosotros tenemos que hacer la base, la parte sanitaria, se instala en el parque. Bueno, esperemos. Es un trámite administrativo de licitación, pero a fines de octubre. Bien, usted sabe que ese planteamiento hace ya desde hace años que se solicita debido a la fiesta del Correo Pesado, ¿no? Que esa es parte de la imagen que da la ciudad. La otra pregunta. ¿Cómo se va a preservar dichos caminantes? Bueno, porque hay mucha gente que suele venir, y lo planteo abiertamente porque me ha pasado, que suele venir al parque y si los baños están cerrados no pueden hacer uso del mismo. Quedamos en la misma que si no los tuvieran, una vez que estén instalados. ¿Qué conocimiento va a tener para la ciudad? Buena pregunta. Y la buena pregunta tiene que ver una buena respuesta. Lo vamos a plantear en el principio, ya lo estaba hablando. El acampante está disponible en las 24 horas. El transeúte depende. Porque si hay un público, perfecto. Pero ahí primero tiene que estar autoridad al turista, al visitante, al acampante. Y bueno, no podemos estar ajeno a toda la problemática que tiene San Andrés y todo el país, pero eso se va a poner en buenas condiciones y se debe cuidar. Nosotros como autoridad, como funcionarios, los visitantes y los vecinos. Bien, o sea que va a tener gente permanente en el parque. Y bueno, siempre tiene. Pero por más que tengamos gente permanente, tiene que tener la población, el vecino, de cuidar. En agosto será la gran fiesta del raid. Viernes 9 comenzamos bailando con Solido Cristal. Ya no quiero más tu amor, ya no quiero más tu amor. Tú te fuiste y me dejaste, y ahora el que sufre soy yo. Sábado 10 en la tarde se disputan los 10 kilómetros del Francisco Berríos con 40.000 el ganador. A la noche bailamos con Mocambo. Yo sé que vas Y eternamente mirarla a ella y pensar en mí Domingo 11 a la mañana Cuadragésimo Raíz Éxodo del Pueblo Oriental con 130.000 pesos al ganador Y a la tarde Los 7 kilómetros del Raíz Antonio de Sousa para debutantes y perdedores con 100.000 pesos al primero La gran fiesta de agosto la organiza el Club Nacional de Sarandí del G. Contamos contigo. Mientras la ciudad duerme nuestros artesanos paradelos trabajan elaborando los más ricos productos panificados con materia prima de alta calidad exquisitos bizcochos y un producto tan nuestro como la reconocida galleta hojaltre única No te quedes con las ganas de probarla Panificadora del G Martínez Matonte 388 Casi Sosa Bernadette Teléfono 4367 91 22 Ropiel Farmacia Perfumería Regalos Ropiel La mayor experiencia a su servicio Teléfono 4367 97 80 Lubricantes móvil El Mecánica JG de Javier García Servicio integral para su automóvil Lubricantes con super protección para todo tipo de autos Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos Mecánica JG El Jauri 486 Teléfono 4367 97 99 O 099 367 876 Agrograssland Servicios agrícolas y forestales Siembra Fertilización Laboreo pesado Movimiento de suelos Fubicación Forestación Comuníquese con nosotros al 099 367 553 Agrograssland Sarandí del G Trabajando la Tierra Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en Óptica Sarandí Las mejores marcas en armazones y cristales Convenios con CEP BPS Y para jubilados y pensionistas Lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas Óptica Sarandí Frente a la plaza teléfono 4367 9039 Bueno y se viene el primer festival de fútbol vaca Este campeonato de fútbol 5 muy particular se estará desarrollando el 8 de septiembre aquí en nuestra ciudad y está organizado por Renacer de la Tradición Bueno vamos a hacerlo como una novedad de nosotros se nos ocurrió la idea digo conversando con gente que ya lo ha hecho en otras ciudades y bueno quisimos poner juntar un poco lo que es el deporte del fútbol con lo que es la tradición y bueno y involucrarlo a esto lo venimos pensando ya hace un tiempito y decimos bueno sacarlo ahora para los primeros días de septiembre el domingo 8 específicamente que ya el tiempo acompaña un poco más los días están más lindos y bueno la idea es que sea una jornada familiar donde van a haber actividades para toda la familia niños, adultos va a haber fútbol gaucho fútbol vaca y después bueno juegos que capaz que hoy en día no son tan comunes pero obviamente todos se van a divertir la entrada es gratuita y lo vamos a hacer eso como una instancia digo donde bueno podemos pasar un día diferente y la verdad es que ha tenido una muy buena iniciativa porque hoy sacamos al público lo que es el afiche y eso digo y nos hemos desbordado en llamadas consultando digo haciendo interrogantes de que van a venir de que está buena la iniciativa así que estamos muy contentos ¿y de qué se trata este deporte donde involucran el fútbol y la vaca? bien en realidad es un fútbol 5 con este bueno partidos de 30 minutos que debido a la cantidad de equipos que esperamos debido a las llamadas que hemos tenido capaz que vamos a hacer dos o tres canchas allí digo en el ruedo y bueno la idea es soltar algunas vacas allí para que entorpezcan el proceder del partido ¿no? este y con algunos a caballo que las las muevan un poco para bueno justamente entorpecer ahí digo que sea un poco divertido que que las vacas persigan a alguna persona cosas así ¿no? eso va a ser en el día el 5 de septiembre ¿verdad? el domingo 8 va es el domingo que me hiciste poner en duda pero creo que es el domingo 8 sí entrada gratis sí entrada gratis va a ser en la Villa Hípica este y bueno va a haber este servicio de bar cantina este digo y está vamos a estar allí poniéndole onda en el centro mismo del país hay un lugar para descansar placenteramente Refugios Hotel cómodas habitaciones TV cable aire acondicionado desayuno incluido zona wifi estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable en Sarandí del G Refugios Hotel 25 años que hacen la diferencia Ahora Icazuriaga Automóviles en Petrini Sosa Bernadette Nissan Renault Fiat Volkswagen Lifan Beide Ford las más prestigiosas marcas en un solo lugar Icazuriaga Automóviles la esquina de los buenos negocios Tenemos todo para que tu fiesta sea inolvidable Momentos Producciones Somos diferentes Te ofrecemos fotografía digital filmación Full HD drones y tecnología de última generación Bodas 15 años empresariales y todo tipo de eventos No dudes en llamarnos Momentos Momentos Producciones 092-901-111 Hay momentos especiales en tu vida y en esos momentos es donde tenés que contratar una empresa seria responsable y profesional y sin dudas Momentos Producciones y tu mejor opción 092-901-111 Momentos Producciones Estación Estación Berro y Galvarisa Teléfono 4367-8366 Nathalie Brilloni se llama la primer mujer árbitro de OFI a nivel local Estuvimos hablando con ella a través de esta entrevista realizada por Leonardo Muraña El fútbol de Sarandiel Chi cuenta con un grupo importante de árbitros integrado y numeroso en el cual la novedad que nuevamente presenta esta temporada es la participación de una dama árbitro Nathalie Origioni con ella estuvimos hablando del presente de nuestro fútbol del inicio del campeonato de primera división y de la prueba que ella satisfactoriamente logró Es el segundo partido que voy a hacer hice uno el año pasado pero este año me siento como más tranquila por el nivel de compañerismo que hay con todo este año hice casi todo a sub 15 y sub 17 y se nota el compañerismo que hay y el apoyo es fundamental para que uno esté más tranquilo Eso es importantísimo cuando hay un buen grupo humano y un grupo de trabajo en definitiva porque es eso el arbitraje es un trabajo más Sí, además de ser un trabajo humano es un trabajo individual sino que siempre trabajas en equipo y si tenés el apoyo de tus compañeros y todos trabajan de la misma manera es mucho más fácil Nathalie no habíamos tenido oportunidad de hablar todavía de lo que fue la última prueba de árbitros de OFI en el cual tú anduviste en un nivel muy bueno salvando incluso esa prueba y siendo el único árbitro que se agrandía en salvarla Sí la prueba física estuvo pareja estuvimos todo bastante bien y después de tarde hicimos la prueba teórica que estuvo complicada o sea no muy complicada pero sí de exigencia y por suerte pude salvarme Teré al mes más o menos que salvé y ser la única es como yo le digo a todos los grises es una alegría haber salvado y todavía ser la única mujer todavía más pero no fue una alegría completa sino tres años arbitrando juntos haciendo la escuela juntos y que me dijeran que solo yo salvé la verdad que fue bueno pero no terminó de ser completo todo Bueno en esta primera fecha estás como árbitro asistente ¿te ves con posibilidad de arbitrar algún partido de este campeonato de primera edición como árbitro central por supuesto? Sí hoy estoy de primer asistente en el último partido de Racing Danubio y de central yo creo que este año no como me dijo Carlos Mautone que fue árbitro me dice mejor ser un buen asistente antes que un mal árbitro y yo creo que primero apoyarme bien en ser un buen asistente a terminar este campeonato y para el año que viene arrancar de a poco su 15 su 17 y bueno si veo que rindo y la liga quiere largarme el año que viene recién para ser central más confiada Iniciar un proceso ¿verdad? porque no hay apuro No, no yo tengo 20 años recién y esta profesión hasta los 50 en off y acá hasta más o menos que te dé el físico podés arbitrar así que ir comenzando despacio pero firme ¿Dónde te sentís más cómoda? ¿En el fútbol femenino arbitrando en fútbol femenino o en este caso con el fútbol masculino? ¿O es lo mismo? Con fútbol femenino tuve una experiencia sola que fue muy buena para haber empezado de una ya en un partido de off y habiendo salvado hace poco la prueba fue bastante positivo pero yo creo que es lo mismo porque son personas que juegan al fútbol con las mismas intenciones para mí fue lo mismo exactamente lo mismo fútbol masculino que femenino no hay diferencia ninguna Amigas amigos recuerden que la noticia la tienen ustedes a partir de las 7 de la mañana en las redes sociales a través de nuestros micros informativos hasta mañana presentó ANCAP Sarandítel Z